¡Ay, mamacita! Podrás tener mucha suerte, podrás andar por el mundo, destrozando corazones. Podrás hacer lo que quieras, podrás tener mil amores, pero este que estás dejando, aunque quisieras, no lo repones. Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez, si yo no te causo penas, no quiero que me las des. ¡Ay, mamacita! Nací con alma de hacer, y aunque de veras te quiero, te dejo que me abandones, jamás no llores, si alguien te canta. Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez, si yo no te causo penas, no quiero que me las des. ¡Ay, mamacita!